Música Serás la noche oscura donde alberé Las vigas de esta casa que aún sigue en pie Me veré tu sangre y pondré tu piel Escribiré tu nombre en cada pared No fue cosa de un día, ni dos, ni tres Como el tigre a su presa te acorralé Porque huele esa hierba, porque sabe esa selva Porque alguien rompe el molde, no hay nada igual Porque huele esa tierra, porque sabe esa hembra Cuando nadie nos vea su vial desván Cuando nadie nos vea su vial desván El tiempo solo pasa en quien no te ve Quien duerme a tu costado pierde la fe Y que otra vida exista que pueda ser Mejor que recorrerte al amanecer Y aunque las cosas vengan a contrapié Siempre inventamos fuerza para crecer Porque huele esa hierba, porque sabe esa selva Porque alguien rompe el molde, no hay nada igual Porque huele esa tierra, porque sabe esa hembra Cuando nadie nos vea su vial desván Cuando nadie nos vea su vial desván Cuando nadie nos vea su vial desván Porque huele esa hierba, porque sabe esa selva Porque huele esa hierba, porque sabe esa selva Porque alguien rompe el molde, no hay nada igual Porque huele esa tierra, porque sabe esa hembra Cuando nadie nos vea su vial desván Cuando nadie nos vea su vial desván Cuando nadie nos vea su vial desván Cuando nadie nos vea su vial desván